¡Suscríbete al canal! El tema fue mío, que me puse muy contento, dije un recital, un recital, en un rato por ahí canta otro tema más con nosotros si hay tiempo, pero no nos debe nada Alejandro, que quede bien claro eso. La que nos debe muchas cosas es nuestra invitada del día de la fecha, la señorita Laura Novoa, buenas noches, ¿cómo le va Laura? No nos debe nada, pero no importa, para decir algo. Buenas noches Julián, ¿cómo estás? Acá estoy con tu compañerita, con Carolina. Ya te debo algo, pero si no me senté. Hola amiga. Hola hermosa. Vos sabés que Laura se mudó antes de la pandemia. Zafó. Ponele, dale un triple ponele, porque de repente me mandaba unos videos y entonces era Carolina, mira lo que me está pasando, ahora que justo hablábamos de Olga y que bueno Maximiliano le va a mandar un técnico para todo lo que podemos. ¿Se lo va a mandar a Laura también? No, se lo va a tener que mandar a Laura porque Laura, te lo juro que hacía videos donde chorreaba el agua. El electricista Maximiliano. De todo, todo, no sabés, los videos muy graciosos compartí con esta mujer hace muy poco. Pará, pero ¿ya estás bien Laura? ¿Estás sentada? Por lo menos a la casa. Estamos. Estoy en mi casa. No, no, no. Estoy muy bien, estoy muy bien. La verdad que no me puedo quejar, pero fue muy gracioso porque me mudé dos días antes de la cuarentena casi echando, como nos mudamos todos, echando a los obreros que estaban en casa. Entonces todavía tengo algunas lamparitas colgando, algunos cables. Se usa así, ahora todo es rústico. Viste, cuando algo está más o menos es rústico, es rústico, es una nueva tendencia. Bueno, ¿cómo te agarró la cuarentena? ¿En qué situación? Tengo una casa muy rústica. ¿En qué situación familiar, emocional? ¿Cómo la estás pasando? Mira, la verdad es que no me puedo quejar. La verdad es que hay muchísima gente que de verdad la está pasando mal y son los que nosotros tenemos que ser los más solidarios de todos. Estoy en una casa, estoy con mis dos hijos, me mudé en una casa, además que tengo la maravilla de haberme mudado en una casa, que estoy a dos cuadras de la casa de mis papás. Ah, maravilloso. Por lo tanto, puedo ayudar un montón a mis papás, que me parece que eso es maravilloso. Soy la que más trabaja, de mis dos hermanos, que si están escuchando eso... Y por estar cerca, eso te pasa por estar cerca. Claro, pero nada, trabajamos todos. Bueno, y... Eso me pasa por estar cerca. A todos los artistas les preguntamos si aparece la parte creativa, no aparece, si te dan ganas de escribir, si pensaste un monólogo. ¿Te pasa algo o realmente estás esperando que esto termine? No, mira, a mí me pasa de que ya me había pasado cuando yo me fui a Francia hace muchísimos años, ya hablamos casi hace un siglo, yo trabajaba de coach. Entonces, cuando volví a Buenos Aires, como empecé a trabajar de actriz, esto de coach lo tenía como a unos pocos. Y pensé, siempre pensé que es algo que me gusta mucho porque es algo de persona a persona, y ya sea como tanto como en el camino en el arte, como no del personaje en sí, sino qué es lo que uno tiene que hacer o puede hacer con su vida. Lo humano. En el arte, este, y en qué se puede ayudar empáticamente escuchando. Sí, tiene que ver más como con lo humano. Este, y terminé un poco, se me empezó como a sumar eso y terminé un poco, este, quizás trabajando más de esto que yo pensé que iba a ser mi jubilación, pero parece que llegó. Se acercó la ANSES. Claro, te jubilaste joven, te jubilaste joven. La verdad es que se aseguró que me gusta. No, y además la posibilidad que tiene Laura que esto que ella hace lo puede hacer a través de las redes. Claro, claro. Entonces no hay, por supuesto que está buenísimo cuando uno lo tiene al otro ahí y el cara a cara, pero esto lo puede hacer preciosamente. Yo quiero contar mi experiencia. ¿Te coachó? ¿Te coachó? No, olvídate. ¿Te coachó? No, pero pará, porque bajaban, bajaban, el escenario estaba arriba y los camarines estaban abajo, y bajaban porque ella empezaba con el coach y yo empezaba a teatralizar, y ella también, y de los gritos decían, chicas, se escucha del escenario, porque ella entraba al principio de la obra y al final, y a mí me tocaba que todo un rato yo no entraba. Entonces era, chicas, por favor, no hablen así, dejen de gritar, pero bueno, esto es muy interesante lo que hace Laura, porque realmente ella lo que hace es rescatar lo que vos tenés o la problemática que está pasando. Es como una terapia, pero menos profunda, ¿no? No, no sé. O no, o es profunda, perdón, por ahí me equivoco. Bueno, quizás va. Sí. ¿Ah, sí? No, mirá, lo que pasa es que tiene que ver, quizás, todo esto empezó quizás coacheando como actriz a las cosas típicas, viste, que quizás te llama un actor para poder hacer mejor un casting o un personaje, o un amigo actor que quiere arreglar un contrato y no sabe, empezó todo así, y después empezó a venir un abogado, una psicóloga que tenía que dar una... Y yo digo, ¿qué está pasando? Sí, ¿no? Porque además me pasaba, bueno, Caro sabe, que quizás yo no tenía tanto tiempo, porque entre el teatro, una película de cine que estaba haciendo, un proyecto de televisión, digamos, la verdad es que no tenía tanto tiempo. Pero es algo que me encanta, primero porque tiene que ver con que a mí el uno a uno, y en casa, encerradito, me sienta mucho mejor muchas veces que las grandes multitudes. No soy fóbica, no quiero decir, no me dejan decirlo, no me dejan. Pero la verdad es que cuando hay mucha gente y qué sé yo, a mí me achusta. Sos más tranqui. Sí, me dejan. Hablando de tranquilidad, no digas más que sos fóbica. Hablando de tranquilidad, no sé si tu secundaria fue tranquila, pero nosotros siempre sacamos, tenemos mucho archivo, sacamos perlitas de la vida de los invitados. Y esta no fue muy tranquila, esta secundaria. No sé, pero te invitamos a ver algo de Socorro Quinto Año, que fue una secundaria bastante poco tranquila. Así que, mirá estas imágenes. ¿Qué tal? Socorro, socorro. ¡Socorro! A ver, ¿y quién? Bueno, yo soy Laura Novoa. Ah, vos sos la genial. Yo soy la genial, no me digas. Sí, 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 Laura Novoa. Yo estudié siete años teatro, soy egresada del Instituto Vocacional de Arte, ahora estoy en cuarto año de Agustina Aleso. ¿Y el personaje cuál es? Muestro, hago de Laura Ferrini. Estamos hablando de la realidad, de la vida. Yo creo que la vida es lo que te rodea, lo que pasa. Uno no puede modificar la vida. ¿Puedo disentir? No, yo creo que la vida, mi vida, soy yo. Yo, vos sos la vida. Vos sos la vida. Después si aparece alguien, genial. Y tenés a alguien al lado. Pero ¿por qué siempre alguien al lado? Buenas, hola. Hola, profe. Lau, un hombre. ¿Cómo, a dónde? Vamos a buscar el material didáctico para el colegio. Ah, sí, sí, sí. Nada más. Chao, profe. Chao, que le pasen. Chao, profe. Chao. Chao. Universo. Vamos. Miss Universo. Epa, epa. Impresionante. Gerardo Romano impresionante. Parecía que tenía peluca Gerardo Romano. ¿Qué pasaba con mi pelo? Pará, era Farra Fossett. Era una Farra Fossett. Con mi pelo que ya me lo ato, mirá. Qué época. Era la cosa, un león. Increíble, increíble. Vos sabés que yo en mi... Me dio, me dio, me dio un cedad. ¿Querés que te coachemos? Tomá el agua tranquila, pero me... No sé por qué en mi recuerdo, Laura, te tenía al Asia. ¿Por qué tanto rulo? ¿Cuándo apareció? Era la época, se usaba. No, pero pará, si yo trabajé con ella antes. No, era la época, claro. No, mucho pelo, mucha cosa. No, sí, sí, yo cuando... Farra Fossett. Pero morocha. Bueno, vamos, aprovechando la época, en una voz en el teléfono que estabas con Caro, ahí, no sé el pelo cómo está. Pero veamos la imagen, a ver. Estoy casi contenta por haber hecho unas pases con Clara. No. Aunque dure menos que un merengue a la salida de un podente. Tiene la hora de que se nos aclarase un poco el panorama. Tampoco me hago demasiadas ilusiones, ¿eh? Pero, ¿por qué no? Hay que hacer ilusiones. Y todo el tiempo, déjalo bajar el tiempo. Mirá. ¿Qué? Mirá, eso. En la toca. En la toca. ¿Qué? No, el espejo, mirá, no a la cara. ¿Y? 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 Hay gente que se arregla todos los días el pelo, ¿por qué no el corazón? Ah, esa niña, esa niña. En serio, el espejo es como la niña, le sonreís y te sonríe. Llorás y te haces unas muecas espantosas. Vos diciendo eso, que sos una llorona, no te preocupes. Bueno, tenía mis motivos. Perdón, perdón. Mucho pelo las dos, ¿eh? Mucho pelo las dos. Muchísimo pelo. Muchísimo, muchísimo. Todo. Todo, todo. Y ahora que vi esta escena, te juro que en el camarín pasaron 30 años, pero parece que no pasaron, porque hacíamos las mismas, boludeces. Y es más, en la foto, nosotros teníamos una foto de camarín, que yo llegué, yo justo con todo esto de la mudanza que estaba haciendo, encuentro una foto con Caro, que habíamos sido la tapa de la revista... No, de Clarín Espectáculo. De Clarín Espectáculo. De Clarín Espectáculo. Pero cuando yo estaba haciendo ya poliladron, y Caro estaba haciendo... Mujercitas. Las dos hacíamos de policía, entonces habían partido la tapa, y éramos las dos mujeres, las dos armadas, y entonces ella lo puso en la puerta del camarín y dijo, bueno, si te atreves a entrar con estas dos chicas acá, que comparten el camarín, entra. Laura, y hablando del coacheo, ¿la gente cómo te puede ubicar si quiere que vos seas tu coach? ¿Por Instagram? ¿O por fax? Sí, mira, la verdad es que era todo... Hasta ahora, ahora sí es fácil. No voy a Laura, ok, me contactás en el Instagram y ya empezamos. Pero hasta ahora es muy gracioso, porque la verdad es que nunca... Creo que esta tiene la primicia, creo que es la primera vez que lo cuento. La verdad es que esto no lo contaba. Me empezó a pasar de que personas que eran amigas de otras personas me iban llamando, hasta que ahora, bueno, una de imágenes que tiene que ver con la imagen, con los nuevos emprendedores y qué sé yo, también me contactaron. Entonces es como un nuevo camino, ¿no? Y tiene que ver algo, tiene que ver como con una escucha empática desde una experiencia de vida. Muchas veces, viste, es como hacer una interconsulta con un médico, bueno, con un artista haces interconsulta, pero de otras cosas. Y me parece que si esta cuarentena, de alguna manera, creo que nos sirve para tratar de meternos para adentro en las casas, pero también nuestro adentro y poder ver cómo queremos salir más fortalecidos. Sí, y salir mejores, salir más fortalecidos. Es lo que hablábamos recién con Alejandro Lerner. Sí, suponemos que vamos a salir mejores, suponemos. Laura, tenemos que dejarte, si quieren charlar entre ustedes, como tienen su teléfono. Y ojalá que sí, porque... Charlen por WhatsApp entre ustedes, no se preocupen. No, no se lo hacemos. Pero creo que... Es verdad. Pero hay dos recomendaciones que voy a dar, mirá. Dale. Que están muy buenas. Yo empecé a hacer yoga con mi papá y mi mamá. Y porque vamos a... Como nadie les puede limpiar y son grandes para que le limpien, vamos a limpiarle nosotros, los hermanos. Y hacemos yoga con ellos. Muy bueno. Y eso, la verdad que es precioso. Hay algo del encuentro familiar y también del encuentro con uno, y poder utilizar este tiempo para fortalecerse. Así es. Sí, me parece que sí. Y para también decir, bueno, ser mejores seres humanos, ¿no? Y lo segundo... Sí, me faltan los segundos. Dijiste dos cosas y... ¿Qué pasó, sino para qué? ¿Qué pasó con el dos? Dijiste lo segundo, lo primero, lo segundo. No, y lo segundo creo que esto que ustedes están promocionando, esto de ser más solidarios, de que creemos que también, que por supuesto el Estado tiene que ayudar a todos los más necesitados. Todos, el Estado somos todos. Creo que estamos en un lugar de muchísimo privilegio, pero creo que tanto nosotros, como lo que ustedes están haciendo con UNICEF, como también el Estado, que ojalá el Congreso pueda realmente aceptar esto, o esto para que el impuesto hacia los que tienen más plata puedan ayudar a la gente que tiene menos, me parece que es importante poder ser más solidarios que nunca en este momento. Así es, te mandamos un besito grande. Chicas, se quedan charlando entre ustedes. Nosotras seguimos por WhatsApp. Y yo me voy a jugar a quién quieres decir yo nada. ¿En serio? Sí. ¿Cuál es?